El fútbol requiere mucha estrategia para jugarlo y para verlo también. Jiménez. Sí, señor. Cuando López te ofreció una cerveza, ¿pasaste? No, señor. Y cuando Ramírez te dio una cerveza, ¿pasaste? No, señor. ¿Y las cuatro cervezas después de esas? ¿Pensaste que simplemente ibas a manejar tu casa? Sí, señor. Digo, no, señor. Tiempo de pasar, Jiménez. Pasa, niño, pasa. ¿Tiesta para ver el partido? ¿Pasa ese trago o pasa tus llaves? Pasa.